Mi nombre es Anacelia y bueno, como podrán ver, trabajo en la tienda Caluna y nos especializamos en todo lo que es ventas para chicas. Mira, tenemos los modelos últimos que están en tendencia, los modelos en tie-dye y también tenemos polos básicos, tenemos ropas suranas y ropas sport. Nos encuentran dentro del mercado, viste en las Mercedes, en las 10256 y no te olvides, Caluna, tu mejor opción.